¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se maneja de lo que es los cintios, tenemos mayas, tenemos neos, de quién está tenemos que ir a este tipo de luz. Esperemos una mezcla. Vamos a hacer un poquito para eso de vacaciones. Claro que sí, ¿verdad? ¡Suscríbete! Los elefantes aquí. Bueno, esta, yo te digo, la mezcla de las futuras, que es la buena suerte. Y bueno, como podemos ver, aquí también se saben divertir mucho, porque ya he visto como varias shishas. Aquí en el lugar, dime, ¿esto es algo muy común aquí en el antro? ¿Se prestan las shishas o solo es en el área del bar? No, no, también aquí dentro se rentan las shishas, hay diferentes sabores, de varias frutas, de naranja. Y claro, viene siendo como la cultura también de la India, ¿verdad? Este tipo de instrumentos también muy exóticos. Entonces, pues vamos, este, si te parece el área de la pista, para que se den una idea de cómo está conformado este lugar. Este, podemos ver que al fondo hay un gran Buda. Este, no sé Maggie, ¿podrías explicarnos qué es el significado de ese Buda que está viendo hace más o menos? Bueno, es que se me da bien mucha gente a pedirle cosas. Dicen que al buscar su mano les da buena energía, buena vida. No, el lugar está increíble, la verdad, sus murales están, pues sin duda, un lugar para, que deben venir a conocer, ¿no? Todos los que vengan aquí abajo. Muchas gracias. Gracias.